La vida, la vida, traiganos, traiganos a sonrisa La brinda, la brinda Traiganos, la're gonna más sonrisa Quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Riese bien desamantilado María, María Traiganos, la're gonna más sonrisa La brinda, María Traiganos, la're gonna más sonrisa Quiero cantar al llame En las piezas que están